Música Paso día y noche corriendo por ti En mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándose feliz Te hago mis piruetas por llamar tu atención Pide ruido a los vecinos y tus padres ya lo pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Música Siempre en la culada la llevo por ti Ya que lleno si decides con gaviotas bolajas de mi Música Tanto que he soñado tenerte junto a mi Ya no el freno que detenga este amor que siento por ti Música Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Música Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Música Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, nunca has conocido una bota pelón Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Música Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto de dos de los dos Gracias.